Hoy es un día especial para la provincia de Los Ríos. Una de las grandes necesidades de un sector altamente vulnerable de nuestra provincia, de nuestra capital, hoy ve cristalizado su anhelo y su sueño esperado por décadas. Seguimos trabajando en bien de la población y ahora en su mayoría ya tienen las escrituras y se están legalizando las calles y todo el ordenamiento del sector. Gracias al presidente Moreno, gracias al ministro de Obras Públicas, gracias al prefecto. ¡Tenemos relleno para Baboyo! Esta obra va a incidir positivamente, principalmente en el desarrollo de la urbe de los fluminenses. Brindará mejores condiciones de vida para este grupo de habitantes y este sector de habitantes. Estamos aquí, respiramos nuevos aires, tiempos de cambio, que son de ustedes, que son de todos los ecuatorianos. Fundamentalmente en nuestra administración, la directriz del señor presidente ha sido pensar en el bienestar de los ecuatorianos, pensar en el caso de los habitantes de la provincia y no se diga de esta ciudad. Hoy esta inversión conjunta, de cerca de 3 millones que lo realiza el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero esa colaboración indudable y comprometida, tanto del gobierno autónomo descentralizado de Los Ríos, como el gobierno autónomo descentralizado de Baboyo, genera un convenio de que bordea los 4 millones de dólares y que hoy ustedes son testigos y de cambio en la historia de Baboyo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ser partícipes de este evento. Nuestro agradecimiento impercedero por su presencia, queremos estar juntos. Y a estas obras, esta intervención es hecha por ustedes, pero sobre todo para ustedes. Muchísimas gracias y que viva Baboyo. El Gobierno de Todos